Nuestra primera entrevistada de esta mañana en el área de exteriores es Paloma Egea, quien es la nueva directora, quien está a cargo de lo que sería Regional Educativa Cuarta A. Y vamos a conocer a quién es Paloma Egea, quien va a estar estos cuatro años frente a lo que va a ser nuestra Regional Educativa, que si bien queremos saber también cómo está hoy un poco nuestra educación dentro del interior. Muy buenos días, Paloma. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por acercarse a la Regional. Como dijo la periodista, soy Paloma Egea, soy profesora en Lengua y Literatura, licenciada en Gestión Educativa y especialista en Dirección de Instituciones Educativas. Hasta hace unos días me desempeñaba como directora de nivel secundario de un colegio acá de la localidad. Y bueno, asumiendo desde ayer este compromiso de tener a mi cargo varias escuelas que pertenecen a la Regional Educativa Cuarta A. Así que estoy muy contenta. Soy docente de alma, provengo de una familia docente también. Así que con mucha felicidad asumiendo este compromiso y escuchando a todas las partes. Justamente esto que mencionás, venís de una familia docente, es decir, una abuela que fue docente, una mamá que al día de hoy sigue siendo bibliotecaria, un papá que ejerció docencia, está haciendo mucho. Entonces, la docencia ya la llevas dentro y sabes cuáles son las necesidades que pasa uno como estudiante y también como profesional. Así es, y te faltó mi hermana que es profe de educar también, así que la verdad que estamos en una alegría muy grande, tanto en lo personal como en lo profesional, ahora estar cumpliendo este desafío, ¿no? Porque hay mucho pasillo de escuela, recorrido, hay muchas esperanzas de que los chicos puedan aprender y tengan lo que necesiten. En fin, nuestro foco siempre va a ser el estudiante y resolver las cuestiones de la mejor manera, que para eso han confiado en mí desde la provincia, así que realmente espero estar a la altura de las expectativas que la comunidad de la regional necesita. Cuando hablamos de esto de, digamos, que la provincia te eligió, no te lo esperabas. Había muchos nombres, pero el tuyo no estaba resonando en la lista. Ay, así es, así que la verdad que fue una sorpresa para mí también, la verdad que yo fui, soy muy feliz como directora, siempre pude expresar mis ideas, dar clase en el nivel secundario, en el nivel terciario también, pero esto se me presentó y bueno, nada, con absoluta valentía y coraje decidí tomar este desafío. Sé que no va a ser fácil, pero nada, no es imposible. Hay mucha gente que está muy dispuesta a ayudar, a poner de su parte y estoy dispuesta a sumarle al equipo también para que podamos trabajar en conjunto. Justamente ser directora de regional, teniendo en cuenta que sos una persona joven todavía, te va a demandar y requerir mucho recorrer todas las escuelas. Sí, la verdad que sí, pero esa es la parte, estar en terreno es una de las cuestiones que la ministra no nos planteó desde el primer día en la reunión que tuvimos con ella. Ir y recorrer las escuelas. Ayer asumí y ya hice mi primera visita a la escuela 506, a la supervisora Graciela Esteves, quien amablemente me invitó. Fui feliz de escuchar la muestra PEC de los chicos que estamos cerrando este ciclo lectivo 2023 con nuestras PEC, actos de fin de año. Quiero agradecer a todos los dires que me están invitando a sus actos de fin de año y trataré de estar en la mayoría que me requiera y que pueda. Así que ahora estoy armando la agenda. Bueno, recibí muchos mensajes ayer, así que estoy tratando de armar la agenda y, bueno, de sentar prioridades para poder trabajar. Justamente esa palabra clave, sentar prioridades. Una de las prioridades son las distintas falencias que tiene la educación dentro del interior. Porque siempre que hablamos de educación se centra más lo que es capital, un poco más centro, pero afuera también hay escuelas. Me gusta. En vez de falencia, hablemos de oportunidades de crecimiento. Todo lo que se nos presente como alguna dificultad lo vamos a revertir en una necesidad o en una oportunidad de, bueno, ¿qué necesitamos para estar mejor? ¿Cómo te puedo ayudar para que podamos salir de esto en conjunto? Acá nadie trabaja solo, necesitamos trabajar entre todos, pero hay mucha ayuda también del cuerpo de supervisores a los cuales quiero agradecer mucho porque, como vos decís, sé que por ahí mi juventud puede no agradar, pero espero realmente hacer con todo mi corazón lo mejor. La verdad que estoy acá porque esto me gusta, me gusta la gestión, así que por eso deseo acompañar de la mejor manera. Y en este caso, el contacto que tuviste con el Ministerio de Educación, ¿cuáles fueron las palabras? ¿Qué es lo que plantearon hasta ahora? Bien. La verdad, las palabras, sentimiento totalmente de acompañamiento, lo cual eso va a venir bien a toda la comunidad docente. Estamos acá, sé que han asumido también hace poco en resistencia, lo cual nos piden mucha paciencia. Y eso también a todos con los que estuve hablando, que vinieron a verme, a los cuales agradezco, les pedí paciencia también, porque hasta que no reciba indicaciones de mis superiores, bueno, sabremos cómo actuar en adelante. Como persona joven, digamos, desempeñaste parte de tu carrera en educación secundaria, también tenés tus proyectos y tus metas como aporte a tu granito para lo que va a ser la Regional Educativa Cuarta A. Sí, la verdad que sí, me gustaría mucho, cuando reciba más indicaciones de la provincia y pueda ordenar acá lo que haga falta, que la verdad agradezco muchísimo a la sesión anterior, quien ayer nos encontramos y me entregó todo lo necesario para empezar a trabajar hoy de la mejor manera, bueno, ya empecé ayer, pero hoy ya acá sola, digamos, en regional. Agradezco muchísimo a tanto la profesora Lizquiere como al señor Oliveira, quien, directores regionales anteriores, han brindado toda la información, lo cual es muy bueno, este traspaso de mando, igual que al personal de planta y afectados que me seguirán acompañando en estos momentos, ¿no? Como granito de arena que vos me decís, tengo una impronta y a mí me gusta mucho lo que hago, entonces espero contagiar esa alegría realmente con todo lo que me rodean acá en la región. Muy bien, y abierta también a la comunidad y a lo que va a hacer la prensa cuando se necesite algún tipo de información o datos. Seguramente aquí voy a estar y yo, si no, estaré en algún cole, seguramente donde nos estaremos viendo, pero sin ningún problema ustedes me escriben y estoy a su disposición. Muchas gracias. A ver, pasame un ratito, ¿no? Muy bien, Gustavo. Desde estudio mi compañero Gustavo Romero se comunica con usted para hacerme algunas preguntas. Bueno, a ver, directora, buen día. Gustavo Romero la saluda. ¿Cómo anda? Felicitaciones primero por el lugar que va a estar desempeñando todo su conocimiento. Ahora le pregunto, usted pertenece al sector privado, ¿no? No, también al sector público, señor. Yo me desempeño dando clases en el Instituto Mantovani también. También ahí. ¿Está preparada para este desafío, digo, o se va a ir haciendo en el camino, pasando los días, los años? Porque es difícil, digo, ser director de una regional con tantas necesidades que hoy se pueden ver en distintas instituciones que lamentablemente el gobierno anterior no pudo solucionarse y solamente en algunas, pero la mayoría de las escuelas hoy están a gritos pidiendo por algunas soluciones, ¿no? Así es. La verdad, vos dijiste la palabra preparadas y espero de... Uno cuando asume una gestión, me pasó siendo directora, ¿no? Uno cuando asume una gestión dice, bueno, quizás en la marcha uno tenga que aprender ciertas cosas como es el manejo interno, como por ejemplo de la regional, con su personal y demás, pero confío plenamente en que voy a trabajar para estarlo. Por supuesto que dificultades y desafíos se van a presentar, pero realmente espero estar a la altura de las expectativas de quienes me eligieron para ocupar este lugar. Claro, cuando yo me refería a la institución privada me hablaba del colegio San Roque. Usted viene de ahí, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, colegio del que me fui feliz, fui secretaria del nivel superior y después me eligieron como directora del nivel secundario. Fueron casi 10 años de pleno acompañamiento y de trayectoria escolar ahí en esa institución. ¿Cuáles fueron las primeras directivas que recibió el nuevo ministro de Educación usted a cargo ya de la regional? Bien, las primeras directivas que recibí de la ministra, Sofía Naidenó, tuvimos una reunión por Zoom donde nos explicaron, bueno, qué necesitábamos pedir a la anterior gestión. También acá estoy armando la agenda, reuniones con el personal y con las supervisoras para escuchar las demandas de las distintas escuelas y del personal que tiene a cargo la regional. Y también estoy organizando, ya salí a visitar una escuela, la cual me invitaron, y también estoy organizando la agenda para poder acompañar en la mayor cantidad de actos, así voy conociendo las escuelas a través de sus actos de fin de año también. Claro. Esos son los primeros lineamientos, esperando seguramente la próxima reunión que tendré con la provincia. ¿Se ha encontrado con una regional ordenada? ¿En qué manera? ¿Alguna faltante? ¿Cómo ha encontrado la regional? No, está ordenada, me han entregado estas cosas, fue muy tranquilo con la anterior gestión, lo cual agradezco muchísimo la apertura, la apertura del personal también acá. Seguramente tendremos otros lineamientos que la ministra deseará, que simplemente acá en el interior, pero está todo ordenado y hay algunas cosas que revisar, seguramente como en todas las cuestiones, pero nada difícil. Ajá, y las puertas abiertas para todos los docentes, aquellos que buscan la titularización, aquellos que van a ver los puntajes, los nombramientos, siempre abiertas las puertas, ¿no? Sí, por supuesto, acá estoy. Seguramente ya esta semana pensaré en cómo van a ser mis horarios de cumplimiento acá en la regional, porque seguramente voy a necesitar salir mucho, hacerse auditorio, pero estaré dando a comunicar qué horarios me pueden encontrar, comunicaré quiénes van a ser los nuevos secretarios, así que nada, eso será información pública para todos los que lo necesiten, ningún problema. Bueno, directora Paloma Egea, muchos éxitos en este nuevo desafío, y bueno, seguramente cuando, como dijo mi compañera, cuando nosotros estemos buscando información, nos acercaremos, y bueno, esperemos ser atendidos también, y bueno, le deseamos lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Siempre la institución educativa debe estar de puertas abiertas, así que eso lo será también, así que los espero cuando ustedes requieran y lo necesiten. Muchas gracias. Le mando un abrazo, ¿eh? Gracias. Gracias, adiós. Bueno, perfecto. Bueno.